Buenos días, mis guiñoles. ¿Qué tal? Aquí está ella, tirada en el suelo. Como decía el otro día, la chica parece una gatita ahí en el suelo. Y Luis, aquí está, terminando de montar un armario. Te da que hacer un poco las puertas. Cuando no estás acostumbrado a montar muebles, pero bueno, ni tan mal, ¿eh? A ver, el mueble tiene bastante capacidad, ¿eh? Yo creo que al final lo voy a poner aquí. Ya lo tengo yo visualizado. Ahí. Que ayer llegó del mar de noche, bueno de noche, llegó temprano, pero bueno, después de cenar, subimos la caja del mueble para arriba y se puso a montar. Yo me fui para la cama, yo dije que yo, mi apoyo moral ayer. Y en esto que despierto, ¿qué hora era cuando me desperté? Las 11. Las 11. La 1 de la mañana o si yo digo. Las 11. Pero esto aún estaba aquí montando. Y ahora mismo le faltaban las puertas por montar. Pero las puertas le dan que hacer porque son estas de calcar y este sistema, a ver, él no está acostumbrado y oye. Le vas pillando el truco. Le vas pillando el truco. ¿Cómo es el trabajo? Pues, bueno, a ver. Luego tenemos que montar la mesa de centro y ya estaría. Y, o sea, la semana que viene para nosotros. ¡Sofá! Vosotros vais a ver este vídeo el lunes. Bueno, pues esta semana ya me traen el sofá. ¿Qué es? El sofá. ¿De color? ¡Ay! ¡Surprise! De color de... ¿Tienes frío? No. ¿No tienes frío? Eh. Esa alfombra es calentita, eh. Ahora, la alfombra ya os digo ahora que con el sofá nuevo no me pega. No me combina mucho, pero bueno, la vamos a dejar estar hasta que encuentre yo... Bueno, aquí esta artista, que ya sabéis que de cualquier cosa ella saca una manualidad. ¿Qué se supone que vas a hacer? ¿Un banco, dijiste? A lo mejor... Igual hasta acabas antes que tu padre. Eh. Bueno, estos pelos de loca... Te corta. Vengo de cama. Eh. La semana que viene voy a la peli. Así que ya... Estos pelos de loca... Mmm... No. Eh... Voy a atender la lavadora. Mientras sabes que el pobre... El pobre acaba de montar. El pobre, no sé si te lo han montado este porque... Tú eres de pescado, no eres de muebles. Tienes un tornillo pasado. ¿No lo puedes cambiar? No, papá. No, papá. No, papá. Y luego, pues, me voy a poner a hacer la comida. Que hoy voy a hacer... Eh... Rasho. Rasho, que es cinta de lomos. Que os la enseñé en el anterior vídeo. Sofía, porfa. Eh... De la compra de Carrefour. Con... O sea, rasho con salsa Roquefort. ¿Qué haces? Tú... Ella inventa. O sea, ella inventa porque si no inventa, revienta. Eh... Por cierto, a ver si me pongo para la semana allí dentro a recoger todo esto. Cuando tenga los muebles, porque allí aún tenemos cajas de la mudanza. Imaginaos, llevan cinco años, ¿eh? Y a ver si voy colocando alguna cosita en los muebles. Eh, baby. Eh... Eh, 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 eh. Eh... La madre que... Por cierto, nos enseña esta foto. Que es, eh... Un taquito de madera. Que dimos como detalle en la comunión. Y sale aquí, eh... Uy... Sofí con mi sobrino. ¡Ay, qué bonitos! ¡Qué guapos estos niños! Sofía y Raúl. Este día aquí Sofí no fuera la pélula. Peinara yo para hacer las fotos. Pero mirad, qué bonitos. Es que la sigue y la consigue. Estaba todo pasado. Ese tornillo. Mira cómo mandan los tornillos también los de los... A ver, estos muebles no son de Ikea, pero son de una mueblería tipo Ikea que, oye, para el precio van genial. Claro, tenemos que montárnoslo nosotros y nos lo mandan a casa y todo. Pero bueno, ese tornillo debía venir defectuoso y ya está. Lo cambiaste entonces. Bueno. Y aquí ella sigue. Tú puedes estudiar para arquitecta o algo así, ¿no? ¿Tú qué vas a ser de mayor? Aparte de feliz. ¿Vas a ser feliz de mayor? Sofía. Ya le dije. Eso parece un tipi. Se llamó un tipi, lo de los niños pequeños. Lo pudimos haber montado en la esquina para cuando veniera Raúl. Este. Este es una caja. ¿Pero qué me estabas preguntando? Si tenía cinta americana para pegarlo. Creo que no tengo. ¿Qué estás buscando, hombre? No tengo. Yo voy a tender la ropa. A la aparador y ahora va con la mesa de centro. ¿Te va a dar mucho que hacer? Sí, ¿no? Bueno, mientras Luis está arriba montando en la mesa, yo corté el trozo de cinta de lomo en trocitos. Le eché un poquito de sal, ajo y perejil, un chorretín de aceite para que vaya cogiendo sabor. Le corté así a Carla porque se lo voy a hacer más blandito. Porque como le pusieron los braques no puede morder. Y limpié la freidora y le puse aceite limpio. Y ya pelé, corté patatas. O sea que trabajo adelantado. Esta es la ingeniera de caminos. Sofía. Pero visteis como Emilio y todo para cortar. Sofía. Mira. ¿Qué haces? Aparte de ponerme todo asqueroso. ¿Qué estoy haciendo? El tipi. Cogió la cinta aislante. Cogió la cinta aislante. Todo. Mirad para ahí todo lo que tiene montado. Hasta una esterilla. Pues ya me dio. Vuelve a cortar. ¡Hala! Eh. Nosotros vamos a recoger la mesa. ¿Me ayudas? Voy a dar los dientes. Venga. Voy a tocarla un buen rato. Que estamos intentando poner el wifi de la tele. Me voy a pegar un tío así. No seas exagerada. Mmm. Mmm. Porque claro. Se conoce que a montar la tele. Eh. A ver. A mí mi móvil sé que me deja conectar aquí. La tele. Es que está Luis terminando de montar la mesa. La tele no sé por qué da error continuamente. Lleva que arraiga un rato. Sí. Yo digo que debe estar poniendo mal algún dato de la contraseña. Y me callo porque si no después te pones. Que por cierto. Les acabo de decir a estos dos. A Luis y a Carla. Que ahora tenemos que empezar a mirar lo de Netflix. Lo de poner Netflix. Si tú gastas, te gasto, chica. Sofa. Comunión. El sofá es mi regalo de cumple. Hombre, pero pagas tú misma. No te vale de nada. Bueno. Mira, la tienes ahí escrita. No vale. Y Sofía está abajo. Con una amiguita. Que están intentando montar la casita esa con los corchos del embalaje de los móviles. Llevan un buen rato y están ahí las dos con cinta aislante y con todo montándolo. Así que a ver. ¿Y ya sabes qué voy a hacer? Voy a cerrar así los ojos. Tengo fría los pies. ¿Dónde va la manta de aquí? Ahí no suelo. A ver si después me pongo a colocar las cosas en el mueble. ¡Ay, Dios! ¡Qué pereza! Cuando las niñas están tan calladitas... ¡Mirad, vaya cara! Pero eso era posible. ¿Con qué te maquillaste? Que es el que me regalaron. Ah, y con el que te regalaron a ti. Y mi arra mía. A ver, cara también se maquilló pero muy poquita sombra. Suavecita. ¡Sí, claro! ¿Eh? ¿Me enseñas el tipi? No. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¡Oh, ya ve! Pero enséñamelo. Bueno, yo creo... ¿Qué es el otro lado? Eh... Se quedó corta de material. Ahora, eso sí. La cinta aislante, fijo que la acabaste toda. No. ¿Te sobró algo? ¿Cuánto? Mucho. No te creo. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Ay! 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 Esto parece una iglesia. Aquí son las luces de la cámara. Sí. ¡Oh, Dios! Y ahí estaba. Le porcita en el alto y todo. ¡Ay, Dios mío! Pero esto va a quedar aquí. Esto se queda aquí. ¡Ay, que te va a quedar todo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que cae todo! Seguimos lloviendo y todo a comer un helado. Eh, Carla. A ver tu helado. ¿Qué pinta? ¿Y el de Sofi? ¡Ja, ja, 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 ja! Ya me pillé uno de cheesecake. Mirad cómo le otro ha pastado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo nos pusimos! Y dice, Carla, no me grabes comiendo. Es que yo me, yo ya me jabe el helado porque me pillé uno pequeño. ¡Mmm! Pero estaba buenísimo. Y mirad. ¿Galicia es Galicia? No, 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 no. No digas Galicia porque seguramente vas pa' Coruña o vas pa' Sanxinso, todo por ahí. Y hace mejor clima que aquí. Y aquí en este agujero donde estamos... Aquí, como dice mi padre, vivimos en un furado. O sea que vivimos en un agujero. Claro. Esta zona, vamos. Y ahora vamos a... A ver a mis abuelos. Y luego ya, pues tenemos que ir pa' casa corriendo porque el ático está llamándome. Para ver una peli de noche. Aunque no se haya lo que aguantaré, eh. Ya está, a lo mejor cenamos hoyito. Que no se, a ver. Igual está en la burla mesa. Eh... Yo no limpio, eh. ¿Cuál? Yo no limpio. Luis montó los muebles, así que le toca recoger a las niñas. No. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? ¿Tú acabaste el helado? No. Ya Carla lo va saboreando. El de Carla es de... ¿Cómo le llamaste? Yogur helado. Sí. ¿Y qué le echaste? Galletas. Es que las puedes adornar con... Con lo que quieras, ¿no? Tienen hasta gominolas, tienen... Con un ingrediente luego, o sea, con una cosa. Sí. Pues... Porque la primera va añadida al helado, con el pastillo del helado. Si quieres más, tienes que pagar otros 50 céntimos. O sea, 50 céntimos. 50 céntimos a mayores. Bueno, depende. Hoy a lo mejor yo no los pagaría porque hace fresquita y está lloviendo. Pero un día de calor quiero yo, eh. Estamos en casa. Vamos, acabo de pedir para cenar una pizza para nosotros. Bueno, esperad, esperad porque esto tenéis que verlo. Mirad, quieren cenar arriba y ¿cómo preparaste tú? ¿Esto fue idea tuya o de papá? En principio fue de ella, pero no sabía cómo meterla. Si yo le dije cómo. Ah, era por no hacer dos viajes, ¿no? Bueno, pues eso, que pedimos unas pizzas, ¿qué pasa? Que como Carla le da un poco de miedo, por si está crujiente, paramos en el súper y quiso comprar estos tortellines rellenos de jamón y queso. Por eso de que le duele todavía un poquito la boca. Así que le voy a cocer esto un poquito. Vamos a cenar arriba. Y luego no sé si veremos una peli o algo. Ahora ya podemos contratar el Netflix. Fijimos de compras. Fijimos de compras porque me hacía falta un pantalón corto. Pero ¿qué pasa? O sea que el problema mío es que a la hora de hacer tanto, los banqueados cortos me quedan muy grandes detrás y muy grandes delante. La cintura. Entonces, cogí este pantalón, que es así, tipo, es que me gustaba a mí. Flojito, con goma en la cintura. Y ahí tiene que... Aquí de bañerita. Exacto. Y tiene un lazo para atar, que por lo menos oye. Y a conjunto de este coge una camiseta. Que eso es muy de teenagers últimamente, muy de... Sí. Como se dice de adolescentes. Y esto sería... Bonísima, bonísima ella. Hombre, te diré. Bueno, estoy en love con este pequeño rincón. Me puse aquí el ambientador este. Con eso. A ver, esto va provisional. Yo iré probando cosas y luego a medida que me vayan gustando más o menos, voy cambiando. Y este cuadro, que aquí tenemos un dilema Luis y yo, porque a mí me encanta el cuadro apoyado y él está empeñado en colgarlo. Y a mí me gusta así. A mí me encanta así. Eh. Nosotros seguimos aquí peleándonos con este. ¿Por qué no va ni las peles? No va nada. No va nada. No va nada. Bueno, yo... ¿Debe haber algún cable mal colocado o algo? Si es que no nos entiende. ¿La vas a hacer daño? ¡Pero igual! ¡Para, que tengo la rica! ¡Para, que tengo la rica! ¡Qué trapallera es! Es una cuentista. Eres... ¡Ay! ¿Qué me lleva? ¡Ay, ay, ay! ¡Pero bien! ¡Mir, mir, mir! ¡Que me engancha! No sabéis la de imaginación que tiene para contar excusas, ¿eh? Voy a traer mi cena para aquí. ¿Tu cena? Sí. Vale. Tortellinis. Yo creo que te van a sobrar, ¿eh? A ver. ¿De poco son tantos, eh? ¡Ay, no! No, no, no. Está bien, está bien. ¿Qué le vas a echar? Que has enrollado. Nada más. Ni tomate frito ni nada. Vale, pues que escurran ahí un poquito. ¡Hora de la cena! Mirad qué vaso más chundí. Mirad qué vaso más chundí. De la comuna de Sofi. Pobre Carla, está ahí la alfombra. Luis también. Bueno, cuando venga el otro sofá ya no hay problema. Ya nos apañaremos. ¿Qué le digo a estés? Vamos a despedir el vídeo. Dame el mando de la luz. Me encendieron todas las luces. Las luces van con un mando, chicos. Mirad. ¿Eh? ¡Espanyaco! ¡Eh! ¡Espanyaco! ¡Perfecto! No sabéis cómo mola esto. ¡Cochino! ¡Más raro! ¡Porque se miraron! Se me escapó. Me tenéis que perdonar. Bueno, mirad qué vista desde aquí. Espera, déjame apuntar con el dedo. ¡Tonto! ¡Eh! Ahí a la... A ver, ¿quieres bajar los brazos? Espera. ¡Ay! Qué vistas tan molis desde aquí. ¿Pero qué haces? ¡Protario! El problema es que estamos en este sofá todos apretujados. No, yo no. Vale. Ahora ya no. Porque la Sofi... ¿Me vas a sacar el cojín? Yo ya no cojo. No cojo. Se va a acostar ahí en la alzombra. ¿Eh? ¿Y ahora qué prendas más chachis? Ahora están un poco deshechas, pero se las hizo ella a sí misma. Yo, incapaz, porque me dolerían los brazos. ¿Eh? Se acostumbra. Se acostumbra. Bueno, chicos, vamos a despedir este vídeo porque vamos a ver una peli todos juntos. Así que, si os ha gustado el vídeo... Dar un like, suscribiros y activar la campanita y compartir con todos vuestros amigos. Correcto. Y no olvidéis seguirme en Instagram. Bye.